¡Hola vikingos! Y bienvenidos una vez más al canal de Pame Koseli, una mexicana en Noruega. Espero como siempre que os guste este vídeo y lo disfrutéis al máximo. Un abrazo y un besazo enorme desde Inglaterra para todos y cada uno de vosotros. Gracias a José por la introducción de este vídeo. Y hola vikingos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pame y soy una mexicana que vive en Noruega. En este canal subo vídeos sobre mi vida, aprendizajes y experiencias en este país todos los lunes y los jueves. Y antes de comenzar, quiero recordarles que si ustedes también quieren aparecer al principio de mis vídeos, me pueden mandar su introducción al correo electrónico que está en la cajita de descripción. Absolutamente todos sus vídeos me encantan. El poder tener la oportunidad de descubrir qué tan diversos somos todos los vikingos que conformamos a esta familia es algo fascinante, donde el respeto, el amor, el apoyo y la unidad nos hace formar una comunidad increíble. Y es algo que agradezco muchísimo de todo corazón. En el vídeo de hoy les voy a hablar de algo que ustedes me han estado preguntando mucho, mucho, y eso es ¿cuál es la comida tradicional navideña en Noruega? Así que comencemos. Iniciaremos hablando del yulerive, que son costillas de puerco y se dice que es el platillo más común en todo Noruega. Este corte generalmente incluye la corteza del puerco, por eso se dice que es muy gracioso que cuando ellos lo preparan, cada vez que lo sacan del horno lo que más les preocupa es que la corteza todavía esté bien crujiente y bien cocida. Este platillo se sirve con papas, salchichas, tortitas de carne, sauerkraut, que básicamente es col conservada en vinagre, col de bruselas y queso de cabra. Y se dice que este tipo de platillo viene desde tiempos muy antiguos. El segundo platillo que también se supone es muy común se llama pinnashot, y básicamente son costillas de oveja secas y saladas. Dependiendo del área de Noruega donde tú te encuentres, es la forma en la que ellos lo van a servir. Por ejemplo, en algunos lugares la acompañan con puré de colirabi, que es como un nabo, unas salchichas especiales que se llaman bossakor, porque vienen de un lugar que se llama boss, svinnemor, que básicamente son salchichas de puerco, y también se sirve con cebollas, papabolas. ¿Se acuerdan que son las papabolas? Ya les hice una receta sobre ese platillo, y si ustedes no lo han visto lo voy a dejar en la cajita de descripción, o también le pueden dar click aquí. Pinnashot también es servido con sauerkraut, y claro que no pueden faltar las papas. Tenemos que acordarnos que en Noruega comen papas para todo. Este platillo viene de las granjas ovejeras, principalmente de la costa oeste. Pinnashot significa literalmente carne de palo, porque es cocinada con unos palos que son pedazos de madera de un árbol que se llama abedul. Luego tenemos un platillo que se llama lutefisk, el cual, a mi parecer, es uno de los platillos más extraños que existen en Noruega. Es un pescado blanco y seco, que generalmente es bacalao, el cual es tratado con lejía. Así es, es tratado con sosa cáustica. Sí, 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 justamente es lo que tú estás pensando. La sosa cáustica es un químico muy fuerte que se utiliza para limpiar. Cuando van a preparar el lutefisk, tienen que ponerlo a reposar en agua por varios días y tienen que cambiar esa agua todos los días para poder deshacerse de toda la lejía. Esta sosa cáustica hace que el 50% de las proteínas del pez desaparezcan, lo cual hace que el pescado se vuelva como gelatinoso y de un color transparente que la verdad no se ve nada rico. El lutefisk es servido con papas, tocino y con una emulsión de chícharos verdes. El origen del lutefisk es desconocido, pero también se dice que viene de hace mucho, mucho tiempo atrás. Después, viene algo que se llama medistecaker, lo cual son como unas tortitas de carne de tamaño mediano que están hechas con carne de puerco. Y estas tortitas, si las siguen procesando, las tornan en unas salchichas que se llaman medisterpolser. Estas tortitas no se comen solas, generalmente son como un acompañante de otros platillos como yule rive. Otra comida navideña se llama yule slit, que básicamente es arenque en escabeche con vinagre. También se le agrega pimienta, cebolla roja y algunas especias como clavo de olor. Luego, tenemos algo que se llama yule grot, que es como un atole de arroz. Básicamente podríamos decir que es como un arroz con leche, pero la diferencia es que aquí se sirve con muchísima mantequilla, con azúcar y con canela. En navidad se acostumbra ocultar una almendra adentro del yule grot. Y lo que tiene de padre y de divertido es que cada persona se sirve en su platito y si a ti te toca encontrar esa almendra en tu plato, te van a regalar una golosina que está hecha con marzipan y que tiene forma de cerdito. Una tradición bastante antigua que está relacionada con el yule grot es que se dice que tienes que dejar un poquito de yule grot en un plato afuera de tu casa para que los nice o gnomos vengan, lo coman y sean felices. Y ha llegado el turno de hablar sobre bebidas navideñas, empezando por mi favorita que se llama yule brus. El yule brus se traduce literalmente como soda de navidad y es un refresco que se produce anualmente en esta época del año. Cada compañía refresquera tiene su propio sello o su propia receta para hacer yule brus. Entonces cada uno sabe diferente. También puedes encontrar yule brus que es de color rojo o también uno que es de color café. Y al igual que el yule brus tienen yule ol que básicamente es cerveza navideña. Eso es algo que también es común en México, que cada año se produce una cerveza especial para la época del año. Y al igual que el yule brus, cada compañía tiene sus sabores diferentes y todas sus cosas diferentes que los hacen más característicos. Luego llegamos a una bebida que se llama Glock. El Glock también se consume en otros países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, etc. El Glock es algo delicioso que básicamente huele a navidad. Está hecho con especias navideñas como canela, clavo de olor y también se le puede poner vino rojo o agua. Una cosa que les puedo decir sobre el Glock es que es un poco pegajoso. Entonces les recomiendo que cuando ustedes se lo tomen tengan mucho cuidado para que no se les vaya a caer en el cabello como me pasó a mí. Luego tenemos el Aquavit, el cual es un licor nórdico que ya les mostré en el video pasado. Está hecho generalmente con papas y tiene como un toque de anís y de otras especias navideñas. La verdad es que está muy rico pero es muy fuerte. Y el Aquavit no solamente es navideño, de hecho tienen varias versiones dependiendo de cada estación del año. El Aquavit se utiliza como aperitivo. Por ejemplo si lo que tú estás comiendo es con puerco lo utilizan para cortar un poco la grasa que te estás comiendo. Otra cosa que también tienen es el Yule té y el Yule café que básicamente es té navideño o café navideño. Y después de todo lo que les he mencionado ¿Han encontrado algún patrón o algo similar entre todas estas palabras? Así es, es la palabra Yule la cual significa navidad y que comúnmente se utiliza como un prefijo que se le añade a las palabras para hacerlas navideñas. Es por eso que tenemos el Yule Slit, Yule Grot, Yule Bruce, Yule té, Yule bla 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 y así sucesivamente. Entonces si a ustedes les toca venir en la temporada navideña y si encuentran que en todo dice Yule ya saben a qué se refiere. Muchos otros productos también lanzan como que su versión navideña y por eso tienen algo que se llama por ejemplo Yule Chinque que es jamón con sabor a navidad o algunas papitas como frituras que se llaman Yule Yerta que significa corazones de navidad y que sabe, se supone que a navidad son simples papitas en forma de corazón y así hay muchos otros productos que se hacen para esta época. Y bueno vikingos, ¿cuál alimento les pareció más interesante? ¿Cuál es la comida típica navideña que ustedes comen en el lugar donde viven? Ya saben que me da mucha curiosidad todo esto así que por favor déjenmelo en los comentarios. Espero que esta serie navideña sea de su agrado no puedo creer que ya llevamos 5 videos en esta serie y todavía nos faltan bastantes temas por tocar. Así que si les ha gustado este video no se olviden de darle like, de suscribirse a mi canal y de seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!